así que amigos muy buenas tardes para todo hola buenas tardes amigos buenas tardes para todos y con el paisano juan ya casi me ahogo con el calor mucho calor va está haciendo calor que es que carina me saca de risa marín que dice un fan que dicen como a veces se vienen platicando juntos ahí en el carro dice un juan que ya está no le digo con la lámina que venía y luego los plátanos fritos vamos a llegar el reflejo baja es que la lámina tan nueva lastima la vista vamos a miren ustedes que una bendición grande y vamos a almorzar bistec de hígado mar si quiero agradecer ahí a una persona muy especial me decía mar y quiero que haga un almuerzo en mi nombre así es que este almuerzo es gracias a una persona mexicana hoy juan y dios así que muchísimas gracias a ella aquí tenemos esta persona que patrocinó este hígado si este hígado y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer en bistec o sea que eso se va se va a agregarle ajá se le va a agregar aquí está ya lo rajeado aquí tenemos ya listo lo vamos a sazonar y ahí está cariño listo ahí está cariño listando el juego el juego el juego vaya pues entonces ahí me llevan la comida al trabajo claro que sí creo que ahorita voy a dejar aquí a juan en tras de cámaras y yo me voy a ir a me voy a adelantar voy a pintar porque aprovechando que llegando con el albañil y si no pues estoy aquí estela y también va entonces mejor vamos a dividirnos ajá lo vio con el área para avanzar en la pintada de doña francisca de aquí hoy damos por terminado esto en de doña francisca gracias a beatriz hoy se termina ese trabajo ah miento mar y no se termina hoy ya me dijeron que si se va a poder repellar la pared o sea que otro día más de trabajo ahí otro día más pues y va a quedar como ya es que miren pues esa pared esa pared que no la dejaba tranquila porque me decía es que esa pared no me gusta como va a quedar se ve muy feo maria se ve toda mugrosa si es verdad y me decía bueno a lo mejor le preguntarle si le dio un permiso a ella de repellarla pues la voy a mandar a repellar para que quiero que la cocina de doña francisca quede bonita y muchas gracias hermana Beatriz yo sé que usted va a ver este video y en verdad que está haciendo es una gran bendición para para doña chica va porque mi chica nunca se imagina tener algo pero bien bonito claro entonces se va a quedar Juanito aquí ven para acá Juanito o sea detrás de cámara soy Juan miren ustedes aquí está para que no le muevan los botones y listo aquí estamos listos ya ya vieron que Juan nos es muy importante muy servicial ah si tienen que aprender dice que quiere aprender a estar grabando atrás de cámara también quiere ah está bueno que aprenda porque es muy importante que no le tenga miedo al estabilizador ahí no miedo no tengo solo me solo tiemblo la mano no hay que aprender de todo porque a veces nosotros estamos ocupados uno tiene que grabar entonces hay que aprender de todo ah si en este caso yo ahorita me voy a ir me voy a a camuflaje 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 ah cuando se muda cambia de color si eso con un camuflaje me voy a a cambiar ropa pero te voy a pintar y pues no voy a poder estar aquí en la preparación del almuerzo pero esa cocinita en dos postres la vamos a tener terminada primeramente Dios ya venimos de vuelta a lo mejor cuando venga ya está la comida ay ya va a estar rica eso es un poco práctica pero mira pero lo que te quiero preguntar vas a venir a comer aquí o te llevamos allá mejor allá es que una vez que uno empiece a trabajar uno ya no quiere ¿qué? mira me dice anda a comer no vengo ¿sabes por qué? porque me pongo cansada tengo que lavarme las manos tengo que dejar la pintura ahí mejor termino entonces tranquilo ahora si llegan allá pues ni modo pero si aquí no creo que venga no creo me van a llevarse a eso lo que me da somos dos el albañil ah el albañil pues me comen dos comen tres y hay bastante así que amigos ahí nos vemos en el próximo video porque yo que es el que y vaya se fue Pablito nos quedamos y nos quedamos con el palito ya está aquí vamos con Karina cuidado ya chocó que está grande ya chocó con Pablito está caliente ahí ya estaba caliente está caliente está caliente esta leña que nos queda está muy húmeda pero ahí pero esa es la leña que está más sequita o las que están allá tiene que calentar después que cuando ya no vamos a querer fuego ahí se va a ver así en serio en serio yo no nunca lo pero por qué no lo he comido no la verdad nunca he comido más que todo nunca he comido Dios mío Juan lo que me está perdiendo la verdad nunca he comido si he comido Dios pero solo así de pollito así en la casa pero Dios que usted así como lo están a preparar acá la verdad no no sé ajá pues hoy voy a probar el seco y la de suerte hoy vamos a probar vaya Karina hoy vas a pero tú si vas a ponerle Karina si lo he preparado es muy rico es muy rico a mí me gusta mucho lo que es el legado tanto como de res y el de puy también se puede las bollejitas a mí me gusta prepararlas así con fritas pero con rostezador se echa bastante y yo saco mi plato así y pico le echó ahí nos vemos Karina así con tomatito y una sopa de arroz y unas ensaladas Karina te cuento que esto lleva sopa de arroz eso me venía contando ella ahí lo va a ver me dice cómo lo vamos a prepararme le dije qué bueno como dice Karina que hoy va a hacer el arroz ella dice ay ay ve dice ay Karina me pegaron al palo el que Karina le quiere miedo hacer el arroz por qué a mí no me sale bien por qué es araña Marita no sé mira Juan que de todas las comidas lo que no me sale son los panchetes y el arroz por qué le digo yo le echo mucha agua yo digo que es mucha agua porque lo doro bien me dicen dore bien y lo doro bien pero yo creo que me pasen eso de agua yo digo que tal vez que eso es se pasa de pero mire pues la rosa ahí trae las indicaciones hay que leer pero bien es raro cuando me sale bueno porque si lo he hecho y entre todas las roces pues se me ha salido ahí va yo voy a calentar acá ya es la leñita más seca y la leñita que teníamos acá la que estaba rajada ya se terminó ya no hombre si uno es que miren que si uno usara solo solo el juego hay Dios ya que se termina y es que eso es leña y fue cuando fuimos allá a la casa de buchete ah una rama que encontramos y lo pican la leña y la rama y la rama y la rama y la rama no me está diciendo su papá ahorita fue una puesta cosa me dice a ver si lo quiebra me dice y lo más grueso y me dice Pablo por qué no le posas un jumbo a ver si lo quiebro el cabal el cabal donde hizo lleva 10 y mire Juan ya va saliendo la primera parte aquí ven ala que rico se mira yo no me diga que rico porque usted dice que nunca lo ha probado pero hasta ahora me va a decir que es rico o no se siente se siente lo rico que es no sabe que le da gran olor el ajo ah el ajo por eso yo lo estoy yo siento que ya lo estoy comiendo ya está saliendo la primera parte ahorita yo he visto unos unos caquitos de unos caquitos de hígado bien rico se ven ah si y con cebollita y chilito ahí ven ah se ven que es el último que va a estar se me pasa que no me pasa eso es lo que si es un hígado es bien delicado no se quema y quema el aceite pero esto va a ser y miren miren amigos el día de hoy vamos a disfrutar de esta comida pero deliciosa miren como nos está quedando después vamos a poner todo el tomatito aquí junto con esto y y vamos a comenzar a servir ya tenemos el arroz allá en el fuego como mi sartén era muy llano pues no lo quise poner aquí pero aquí tenemos nuestro estufo con el arrocito que va a ir precocido cocidito arroz blanco y gracias a todos amigos porque pues siempre nos acompañan en cada video que se trae un pan gracias amigo porque pues nos acompañan en cada video y pues esta es la forma como nosotros preparamos esta deliciosa comida ¿verdad Karim? si así que está quedando muy bien no se estén perdiendo ningún paso de video porque esta comida está muy riquísima ya se dice riquísima porque ya se sienten los colores y a Juan va va a saber ya que es el este